Música Pero ellos son los encargados de seguirlos, venir, traer algo porque los anotan en una planilla. Es decir, es una contribución de toda la facultad, pero el mérito es de ellos. Bueno, me alegro muchísimo, los felicito. No sé, no hay palabras para agradecerles. Bueno, el doctor es el que tiene que hablar y agradecerles porque él es el presidente. Pero bueno, estábamos esperando a mi hijo todo esto porque ya Tenecita nos había contado. Y bueno, esto siempre es para las madres, es una gran ayuda para la educación y obviamente para las madres. La visión que tenemos es realmente que no haya niños desnutriidos en nuestro país. Es decir, que todos tengamos igualdad de oportunidades, que genéticamente estemos preparados y podamos desarrollar ese potencial que viene desde la historia y la génesis del ser humano. que ese desarrollo sea normal. Porque si parte de una desnutrición, y ese sí es un problema, y es un problema que existe. La desnutrición lesiona el cerebro. Y cuando se lesiona el cerebro uno crece con debilidades, con discapacidades, con incapacidades, para pertenecer a una sociedad que quiere avanzar. Entonces, en medio de todo eso nosotros hacemos esto, difundir lo que hacemos para quebrar la desnutrición y a su vez entregar lo que tenemos de nosotros. Yo quiero decirles también que ese problema de aceptar la desnutrición que a veces es tan difícil a nuestros políticos, no existen. Y ellos deben hacerse eso. Vamos a empezar a buscar. Por ahí es difícil. ¿No vamos a ver en la desnutrición qué podemos hacer fuera de una cronación? es decir, esto está espectacular pero que podemos hacer entonces necesitamos también que ellos se nutran de información de movilización a ver con cosas muy sencillas podemos con cosas muy sencillas podemos ayudar, entonces también que nos alimenten ustedes con esa información